Se cuenta con el número suficiente de salvavidas para garantizar la seguridad de los bañistas una vez que inicie esta temporada vacacional. Si bien se sabe que esta temporada está muy próxima, el director de Protección Civil, Lucio Canul Andrade, dijo que ya se cuenta con los salvavidas necesarios para cubrir esta demanda. Sí, mira, nosotros contamos actualmente con seis elementos certificados del Cuerpo de Guardavidas. Durante este operativo se integran tres elementos más del Cuerpo de Bomberos que ya están certificados de igual forma. Esto junto con el apoyo de la Secretaría de Marina, pues permite incrementar la presencia del personal, la cual pues ya junto con la señalización que se ha colocado, ya las banderas rojas ya están colocadas en los puntos donde sabemos existe un riesgo permanente por la corriente, por las resacas, la señalización también que se está colocando tanto en español e inglés, pues eso va a permitir que la gente también tenga la información al acudir a estos balnearios. Estas son las acciones preventivas y pues obviamente en caso de requerirse pues el auxilio, ahí van a estar esos elementos para brindar el mismo, el auxilio a las personas que sí lo requieran. También dijo cuáles son los trabajos que se realizan por parte de Protección Civil en conjunto con otras instituciones como Los Ángeles Verdes y la Secretaría de Marina. Así es, efectivamente este día 17 ya es el último día oficial de clases y con eso ya el ciclo vacacional de verano comienza. En este sentido la Dirección de Protección Civil implementa el Plan Municipal de Auxilio Turístico Verano 2015. Este plan pues busca coordinar acciones entre las diversas dependencias, tanto de orden federal, estatal y municipal, buscando efectivamente esto que mencionas, la salvaguarda de las personas que acuden a nuestras playas, las cuales se vuelven más concurridas, en carretera que igual se vuelven más transitadas, y pues buscando garantizar esto, pues es que se realicen diversas acciones. En este mismo sentido vamos a estar reforzando la parte de las playas de la zona oriental. Aquí siempre la Secretaría de Marina implementa igual el operativo, operación salvavidas, este junto con nuestro plan municipal pues ha dado muy buenos resultados en los operativos vacacionales, tanto Semana Santa como de invierno, y estos van a estar colocados en la zona oriental, en la playa Chen Río y San Martín. Canula Andrade también manifestó que las personas deben tener responsabilidad y precaución en este ciclo vacacional, además de que deben respetar los señalamientos como lo son las banderas de seguridad ubicadas en las playas, todo esto para poder librar esta temporada con un saldo blanco. Así es, también en ese sentido ya hemos estado, pues se ha estado difundiendo material a través de algunos medios, la responsabilidad al acudir a estos lugares, son en la zona oriental, sobre todo en la playa de San Martín, pues la gente en su mayoría conoce que es una playa peligrosa, es una playa en la cual ha habido muchos rescates, incluso pues algunos fallecimientos, ¿no? Aquí es muy importante que la gente pues esté consciente de esto, al llegar a las playas pues pregunte o consulte al personal de guardavidas que ahí se encuentra, sobre cuál es la zona más segura para bañar, acatar esas disposiciones de los guardavidas, no meterse a la playa pues en estado de ebriedad, y pues en caso de haber ingerido alimentos, pues esperar un tiempo prudente para meterse a la playa, ¿no? Todas esas acciones pues obviamente van a permitir que después de este operativo pues podamos dar un saldo blanco, ¿no? Esa es la intención primaria y pues vamos a estar trabajando buscando este resultado. Información para Reporteros Sin Fronteras.